Y bien, pues más para hablar sobre este tema, sobre esta aprobación de la iniciativa que fue enviada por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hablamos con gusto al diputado del PRI, Carlos Aceves. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Claudia, ¿qué tal? Gusto en saludarte y saludar a todo tu auditorio. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Y oiga, pues esta aprobación de la iniciativa, pues ha levantado muchos comentarios, más que nada, porque dicen que están evitando la libertad de expresión, aunque sabemos que esta es una ley en contra de la perturbación del orden público. Vaya, el hecho de que se da a conocer algo a través de una red social que provoque alarma o pánico, pues es lo que están penando allá en Veracruz. Efectivamente, y no nada más es en el tema de las redes sociales. Acabas de hacer lectura de cómo estaba la iniciativa que recibimos de parte del gobernador, y dice que por cualquier medio, es decir, no se está satanitando a las redes sociales, ni al Twitter, ni al Facebook, como lo han querido interpretar muchos de ellos. Yo soy usuario de esas redes sociales, yo tengo mi cuenta de Twitter, tengo mi cuenta de Facebook, y diario las uso. Entonces, aquí el tema es la perturbación del orden público, como tú lo decías, y por supuesto, y de ninguna manera, y lo subrayo y lo sostengo, se está acuartando la libertad de expresión de nadie. Todo el mundo tenemos derecho de expresarnos a favor, en contra, de quiénes queramos, y tenemos también la posibilidad y la obligación de tener nosotros la responsabilidad de lo que estamos diciendo y a quién le creamos. Es decir, aquí no se están satanizando los medios, ni el medio de comunicación masiva, ni mucho menos. Lo que se está tratando de evitar es que alguien que haga mal uso o poco responsable el uso de algún medio de comunicación masiva, cause alarma y que esa alarma tenga consecuencias. Es decir, ¿puedo yo estar en un teatro cerrado y empezar a gritar que hay fuego? Y si no es verdad, la gente puede salir en estampir y demás, puede haber hasta heridos o muertos, y obviamente eso tendrá que tener una consecuencia. Si lo hago así y no tiene consecuencias, que nadie me crea y me tira loco, que nadie crea el Twitter que mandé, o que nadie crea la llamada que hice, obviamente no tendrá consecuencias. Esto es solamente para cuando esté probado y se ha comprobado que existan consecuencias y daños a terceros que estén cometiendo un delito y que estén perturbando el orden público. Siempre cuando sean estas falsas alarmas que justamente provoquen ese tipo de pánico. Ahora, pues ya hablamos sobre que muchas personas dicen, me están cortando mi libertad de expresión. De hecho, hay muchos tuiteros de Veracruz que, vaya, son de broma, dicen, yo soy tuiterrorista también. Sí, exactamente. Repito, yo tengo mi cuenta de Twitter que la utilizo diario, la utilizo. Me han llegado muchísimas expresiones, muchas a favor, pero también algunas en contra. Y bueno, también es válido porque todos tenemos distintos puntos de vista y formas de interpretar algunas cosas. Pero aquí lo más importante y lo que dejamos muy en claro es que no se está cortando la libertad de expresión absolutamente de nadie. Cada quien puede decir lo que le venga en gana en el medio de comunicación, que ya sean volantes, líneas telefónicas, Facebook, Twitter, mensajes, todo lo que sea. Pero en el caso en que perturbe el orden público, es decir, que tenga consecuencias a terceros, ese uso de esa red de comunicación y que esté causando daños a terceros, obviamente tendrá que tener alguna falta y que tendrá que ser sancionado. Pues sanciones que van de uno a cuatro años y pues bueno, ya van las primeras dos personas que van a ser justamente castigadas bajo esta nueva ley. No, fíjate que el tema este de las dos personas que están ahí no es lo mismo. También ahí lo han querido enredar en el mismo tema. Esto es una adición que se hace al Código Penal. Como se hacen muchísimas y tú lo sabes y lo sabe mucha gente en el auditorio, en los códigos penales se tienen que ir actualizando de manera constante. Cada día hay distintas herramientas, distintos elementos que pueden ser utilizados y que estén haciendo o cometiendo un delito con ellos. Y que si no está tipificado en un Código Penal, obviamente el Estado no puede hacer mayor cosa. Entonces, en forma preventiva se está haciendo la adición del artículo 373 al Código Penal para que todas estas acciones que pudieran suscitarse estén prevenidas y también tengamos de qué manera actuar el Estado cuando se esté perturbando el orden público. Bien, entonces, en este caso, en específico, de María de la Luz, Bravo, Pagola y Gilberto Martínez Vera, que son tuiteros detenidos acusados justamente de terrorismo, de sabotaje, de provocar ese tipo de pánico en la población de Veracruz, ¿para ellos qué les espera? Nada, mire, la ley, y todos lo sabemos, es una máxima del derecho. No puede ser utilizada de manera retroactiva en perjuicio de nadie. Y también nos queda muy claro, y es otra de los ordenamientos legales, que dice que nadie puede ser enjuiciado dos veces por el mismo delito. Lo que está sucediendo o que sucedió hace unas semanas fue, obviamente, la Procuraduría del Estado intervino y demás, y eso es un juicio que se está llevando y que ya está en el tema de las autoridades judiciales. Lo que estamos haciendo ahora nosotros, como poder legislativo, como los que estamos emitiendo las leyes, los reglamentos y demás, estamos previniendo una conducta que pudiera asemejarse a la que sucedió, pero esto en ningún momento va en detrimento de quienes ya fueron sujetos de alguna sanción por parte del gobierno. Muy bien, pues muchísimas gracias al diputado Carlos Aceves, y gracias, gracias por su tiempo. A ti, Claudio, un saludo a tu auditorio. Gracias, igualmente, buenas tardes.